La factura ¿Dónde está la factura? La factura Me faltan cinco facturas Facturas, 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 facturas Jocelyn tiene mucha paciencia Te explica y te explica y te explica Es como una mamá, está demasiado pendiente de todo Si a alguien le duele la cabeza es la que tiene la pastilla Jocelyn llegó para poner orden en Palos Panos Sumo un montón para el orden de Palos Panos Jocelyn es muy colaboradora Dedicación Su organización y su disposición Siempre presta atención a lo que las personas están diciendo Es como sigilosa Se preocupa demasiado por hacer las cosas bien Sí, Jocelyn es demasiado detallista Jocelyn alegra a mis días Jocelyn amamos, amamos Jocelyn te amo Facturas